Bienvenidos a la presentación de los casos del módulo sobre el sistema bancario. Vamos a analizar brevemente cuál es el material que se da para la realización de estos casos. En el enunciado lo que se cuenta, lo que se realiza es una pequeña puesta en situación sobre cuáles han sido los cambios, la evolución que se ha producido en el sistema bancario español durante la última crisis, durante la crisis aproximadamente que se inició en España en el año 2008-2009 y que tuvo sus máximas repercusiones en el año 2010 y 2011. Inicialmente el sistema bancario español, que como todos conoceréis de la lectura del e-book y del estudio del e-book, se encuentra basado en los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, se produjo una serie de problemas importantes en los balances, sobre todo de las cajas de ahorros y algunos bancos. Esta situación de inestabilidad, lógicamente, no representa las mismas obligaciones o no se han podido tomar las mismas medidas, dependiendo de la naturaleza específica tanto de los bancos como de las cajas de ahorros. Los bancos tienen una serie de propietarios, tienen unos accionistas y por lo tanto los huecos, los problemas que existieron en el balance por tener una serie de activos tóxicos, una serie de activos cuyo valor estaba inflado y de repente este valor desaparece y por lo tanto deja descuadrado el balance, los bancos tenían la herramienta de realizar una recapitalización. Esta situación de recapitalización no es posible para las cajas de ahorros, puesto que las cajas de ahorros están sometidas a una normativa específica. Las cajas de ahorros no tienen accionistas y por lo tanto no podía realizarse una recapitalización. En este caso, las cajas de ahorros lo que tuvieron fue que recurrir a una serie de fusiones que lo que permitieran fuera mejorar la situación económica en base a la fusión. Por ejemplo, si dos cajas se fusionaban, podría reducirse el número de oficinas, se disminuía el número de oficinas redundantes y esto influía directamente en una disminución de los gastos por operaciones de la caja de ahorros. Lógicamente, esta serie de operaciones, esta serie de estrategias seguidas por las cajas no siempre han sido exitosas y no siempre se han podido realizar igual. Se han realizado fusiones entre cajas que operaban en la misma área geográfica y cajas que no operaban en la misma área geográfica. Por ejemplo, ahí tenemos una diferencia que se pide que se analice en el caso. Nos podemos encontrar con el caso en el que no ha sido posible realizar una fusión, sino que directamente se ha tenido que nacionalizar la caja o se ha tenido que desmembrar la caja, se ha tenido que vender por trozos, por diferentes áreas de negocio, se han vendido activos, por ejemplo, imaginaros la serie de activos que se han vendido al Banco Malo, a la Sareb. Nos encontramos, por lo tanto, con que las distintas cajas se han visto en una diferente casuística y han tenido que enfrentar esta adaptación al nuevo entorno y, sobre todo, en primer lugar, su propia supervivencia, han tenido que afrontarla de formas diferentes. Para esto, se ofrece una serie de información básica en el enunciado y se invita al alumno a que realice un pequeño análisis simplemente introduciendo fusión fría en Google o que introduzca Sareb o que pueda ver en distintos blogs cuáles son las opiniones de los expertos sobre la fusión fría, sobre los SIP, y en prensa especializada. Se puede encontrar bastante información, por ejemplo, en Expansión, Cinco Días, O Economista, diferentes blogs, diferentes páginas donde colaboran expertos del sector financiero donde realizan una serie de valoraciones, una serie de críticas, una serie de puntos fuertes que percibían, que pensaban que podía ocurrir dentro de este entorno de readaptación de las cajas de ahorros al nuevo entorno económico y del sistema financiero en España. Finalmente, se pide al alumno que realice una valoración sobre qué es la Sareb, cuál ha sido el papel que ha realizado esta Sareb de cara a los procesos de fusión, de ventas, de recapitalización de los bancos y de las cajas de ahorros y finalmente se pide cuál ha sido el efecto que ha tenido la reestructuración en las entidades bancarias que estaban operando en España pero cuya sede no se encuentra en España. Imaginaos el caso de City, de Barclays, de ING. Fijaros en cuál ha sido la evolución del negocio, de cuál es la situación en la que estas entidades extranjeras se encontraban operando en España y cuál ha sido el resultado final tras la crisis. Por ejemplo, se puede ver muy claramente en el año 2013 y en el año 2014. Hasta aquí esta presentación del caso. Recordad que tenéis abundante información en Internet y que este trabajo no es de naturaleza cuantitativa sino especialmente cualitativas de valorar cuáles han sido dadas las distintas naturalezas de las cajas, de los bancos ir comparando cuáles han sido las estrategias seguidas y cuáles a vuestro gusto según vuestro criterio cuáles han sido las más acertadas. Muchas gracias.